Es la compañía que me manda a mi chiquitita En mi corazón, y hacerla feliz Después de lo que queda, en mi entrego todo Yo sabía que la vida, mi amor, era mi amor Era la mentira, la humildad Serán las besos, no hay ni calmitas En mi amor, en mi vida, en mi vida, en mi vida Era la mentira, la humildad Era la mentira, la humildad Después de lo que queda, en mi entrego todo Yo sabía que la vida, no voy a querer la humildad Era la mentira, la humildad Yo sabía que la vida, en mi entrego todo Es la compañía que la vida, en mi vida, en mi vida Era la mentira, la humildad Yo sabía que la vida, la humildad Era la mentira, la humildad ¡Gracias! 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 Y conquista mi amor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay gente y son proyectos, su lanzapaz es un equipón Respeto al noventa de bonito, es mi compadre y me es mi viejón Amigos, tengo que a montón, apoyo y respaldo les doy Soy el ratón, soy la milla de los carijos del chavo Soy el hermano de Alfredito y el Chivaldo y por cierto me disculpo por lo del cuyacanazo Yo no peleé, pues la vida de Lística fue primero A este banque yo no conozco el miedo, un buscador no sentiría De los colores del gobierno El jugo Echale un suspiro al viento Ahí va el camito del búho con toda la gente que le gusta a los colores Y arriba la gente de Tijuana, allá por el Hong Kong Que chulada, papá, y dice ¡Vamos! 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 Música 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 Que me la paso en mi estado Esto es cierto, no lo niego Que me la paso tomando Esto es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino Y las guitarras Disfruten de lo bueno A la gente de Chicago, compadre A la gente que nos diga al otro lado Mi kawaii es mi terreno Buena plaza pa' chamear Una de mis concentras Aunque no tiene bar Un gerrario, un hamburgirio Y con los carros deportivos Lo que me gusta pasar Mi nombre no se los digo Porque no hay necesidad Pero si quiero decirles Que soy papo y es verdad Que la amo, la chica, la y mi espiritual Lo que me gusta aportar Se oía rechinar un cuerno También una supercuarta Un R15 se ha echado a la cara Y la Ejefe sonaba Y en lo alto de la SAC La fiesta se celebraba El conjunto que es bocada Reponía vino a gente Y el baile había comenzado Entre las tres y las siete Y los compas por terreno Complacen toda la gente Y en lo alto de la ciudad Economía pom boat not Había c Murphy y Says Y los vanitve Y en lo grande, A una chica, taggada No te malo A las tres de la mañana La agua se quedan sonando Y jefe a cenar Se laян En un cancho de durazos ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Llega la salada 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 apoyando Yo sigo siendo Tante viaje el chabalón Para que estén enterados Porte de vía, compadre Pórtese bien Saludito de la buena Para la gente que anda viciando ¿Cuál le gusta, compadre? ¿Cuál es la pantera? ¿Cuál es la pantera? A ver, compadre Escúntate el señor Lo trae en las redes sociales Que no la conoce por ahí Y si Rosita contestó, compadre Así fue, así dice El corredazo, compadre Y se llama la pantera, compadre Por ahí Las permitís, te voy a girar Las redes ¡Gracias! 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 ¡Tonto mi corazón! ¡Tontísimo! ¡Pendeja con mi corazón! ¡Te digo que en estas tierras es este corazón! ¡La pendeja! ¡Pendeja con mi corazón! ¡E klima de Literaria! ¡Pendeja con mi corazón! ¡Pendeja con mi corazón! ¡Tuy ya no estás en mi sueño! ¡Pendeja con mi corazón! ¡M discussions! de latir, hoy en mi corazón ya no quiero ello. ¿Quién podrá buscar un nuevo corazón, que haga un muy feliz lo deseo? Hoy en mi corazón, hoy en mi corazón ya no quiero ello. 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 para que estén enterados y no volviendo me vienen muchos recuerdos y sé que algún día yo volveré a verlo de mis amistad y orgullosos de los principales de las casas que existen mal estados pero un tiempo yo no he querido joven pero mira que río el miedo no lo he conocido y de mis errores yo he aprendido porque tal vez de aquí me voy a ganar no me quedan suspir 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 pero hay que tener no me quedan suspir No voy a trabajar fuera de mí, no voy a buscarme de miedo Si quiero conectar a los hijos de amor, en el mundo, en el mundo, en el mundo Y para presentarme, tengo que recordarle, ya tengo mucho tiempo, dame sufrirme Y me voy a pasar y ser que desnudearle, me gusta de nuevo, ¿quién puede recordarle? No voy a pasar, tengo que recordarle, ya tengo que recordarle, me voy a pasar Te quiero conectar a los hijos de amor, en el mundo, en el mundo, en el mundo Y para ver los hijos de amor, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo Y se arregló 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 que ven la contraseña y váyanse con cuidado y dale a la guila blanca, ojalá y viva cien años La cachucha personalizada, pariente compadre, claro que sí y ya está, sigue esa compadre mientras que llega el que quería la de Bás el pariente se llama por ahí el temita que sigue compadre porque a continuación ay ya llegó compadre ahora sí es el problema de te vas compadre mientas porque ya llegó ahora sí ya llegó compadre ¿Llegó? El Siguiente En la bicicleta y te vas besarte, pensarte, te voy a detener no lo sé que sé y como ya hablo de ti me enamoré y al fin con parraún de tus mentiras, de tus engaños yo me iré y buscaré en otro amor en el que era como soy y encontraré felicidad que tu amor nunca me dio y al fin mi compadre mi compadre que gran temita del pariente de la cachucha personalizada La cachucha personalizada Por supuesto alas de la mirada A que ataques a los baraches Dieciocho, a que me emborrache Muchamente me dicen valiente Pero hombre caliente Yo le digo palma Correjo, me voy a dar y me hace sueño Así voy a ver a mi lagona Después digo un poquito a mi persona En mi lugar de marejo cuatro hijas Si te invitas una hora Están tres parientes Ya ando a salve Y aquí estoy al cien 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 Que se caiga la toca La alborde pariente Cante mi canción Si se puede Y aquí estoy al cien Y aquí estoy al cien Yo a lo que se puede Y aquí estoy al cien Mi mente se apresiona en leña Y aquí estoy al cien Y en suände Que se caiga la goza Y aquí estoy al cien de manera que me suele vaciando en mi macera si es que no me gusta mi voz me desvaneco ayer me gusta el mercedes a ver que te las puede no me voy pa' más a andar en el rey será paciado que se caigan a colocar el porte party me cante mi canción si se puede mi canción si se puede